El siguiente ponente es Sergio Ayadal y viene a presentarnos su manifiesto a favor de los hombres medios. Me llamó hasta mañana para hacer un TED en Barcelona. ¿El TED? ¿A ti? El Eurovisión de los conferenciantes. Pero hombre, ¿qué vas a ir a hacer? ¿Es ridículo allí, tío? ¿Ridículo por qué, tío? Porque me va a salir mal. Porque la mamá dice que casi todas las cosas que haces te salen mal. Habrá dicho que no, ¿no? La asertividad es la capacidad de saber decir que no. Que si tienes un sueño, que vayas a por él. Mira, al final hace falta dos cosas para levantarse. Uno, es la gente que te rodea y que te quiere. Y dos, el humor con el que te toma las cosas. Sí, sí, se te ve con súper buen humor. Ya está aquí el donto motivado. Que no fuman porros, mamá. Es una puta clase de yoga. ¡Shh! ¿Lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Lo hago? ¿Eh? Y ha tomado por culo. Vamos a ver, yo no soy mujer. Yo no soy negra. Es verdad. Negra no es. Joder, Sergio, tío. Te metes en unas mierdas que si no lo veo no me lo creo. Gracias, Barcelona. Gracias, Barcelona. Vaya negocio tenéis montados los coach y la pasta que ganáis. A ver, tú te ríes, pero es que ve mucho Telecinco, ¿eh? Yo creo que se le está quedando frito totalmente el cerebro. Leticia Sabater, Yola Berrocar, Tamara, Pilar Rubio. ¿Qué me ha quedado Pilar Rubio? Y mira, aquí estoy, con un pringao como todo. Ya, pero es que yo me quiero poner cachas, muy cachas. Cachas. Músculos cañeros aquí, ¿sabes? Eso es así. Y los que van aquí. Ya. Bienvenidas a la clase de yoga. Cerramos los ojos. Nosotros comemos brócoli, quinoa, pavo, que es súper jersey, brócoli, o sea que... La Hora de los Hombres Medios, como título, ¿eh? Brutal, tía. La Hora de los Hombres Medios. Oye, ¿lo hago? Y ha tomado por culo. Y ha tomado por culo. Es que si no le hablo así, este no se entera.